hola qué tal cómo estáis bueno un día menos un poema más aquí os voy a presentar hoy que no hay peticiones os voy a presentar otro poema no es es un juntapalabras mío que espero que os guste que lo disfrutéis se llama confianza labrada en cristal y a ver qué os parece confianza labrada en cristal que se rompe al mínimo traspiés duda de la seguridad de tu acto peleando con el mundo golpeando la guarida del infierno que vela el cerebro estrujando el corazón con actos impulsivos que machacan el tesoro encontrado sosiégate idiota impetuoso recupérala frena los arrebatos sin control que asesinan el bien adquirido confianza divino tesoro que se escurre entre tus manos y cae bruscamente sin poder recuperarla nervio que destrozas lo frágil y afianzas la soledad atrapas el ego sin dejar de recuperar la libertad mágica que permite dejarte llegar sin miedo silencio Gracias.